Martes, último día de 3 con Nintendo, pero lo mejor es que hay Speedrun. Y comenzamos con la presencia de Shinya Takahashi y Yoshiaki Koizumi, hablando de los 5 años del Nintendo Switch y su éxito para pasar al primer anuncio. Cielo nublado, Ganondorf sudor recorriendo nuestra frente, algo nuevo de Zelda se aproxima, pero no, es su nuevo pelador de Super Smash Bros. Ultimate. Se trata de Kazuya, parte de la nueva colaboración de Smash Bros. con Tekken. Buen anuncio que sacó un par de lágrimas a los seguidores de Zelda. Y hablando de lágrimas, si te gusta llorar de verdad, el siguiente anuncio confirmó que Life is Strange Remastered Collection y Life is Strange True Colors llegarán al Switch este mismo año. Después empezaron los anuncios de 5 segundos de juegos de otras conferencias que no sabíamos que estarían en Switch, como Guardians of the Galaxy, el nuevo título de Square Enix, que llegará el 26 de octubre, aunque todo parece indicar que lo tendrás que jugar a través de la nube. Otro juego fue Worms Rumble, el Smash Bros. de gusanos que te recordará cuando ponías a pelear insectos en tu infancia, saldrá el 23 de junio. Y Astra Ascending, un RPG por turnos que estará disponible a partir del 30 de septiembre. También tendremos Two Point Campus en algún punto de 2022. Y si te gustan los changos y las botas, te pondrá muy feliz a ver que Super Monkey Ball Banana Mania saldrá el 5 de octubre, una remasterización de los primeros juegos de la serie. Después, los amantes de los minijuegos y de pelearse con los amigos por un videojuego recibieron una gran noticia, pues su nuevo Mario Party Superstars estará disponible para Switch el 29 de octubre. Será compatible con el Switch Lite e incluye mapas de los títulos de Nintendo 64, 100 minijuegos, modo online, stickers para comunicarse con los demás jugadores, porque claro, Nintendo es experto en la comunicación en línea y el chat de voz está sobrevalorado. Y a los que esperaban un avance de Metroid Prime 4 no les fue mal, pues se mostró Metroid Dread, una nueva entrega protagonizada por Samus, pero ahora en 2D. El juego pondrá felices a los jugadores de la vieja escuela como yo, saldrá el 8 de octubre y por supuesto tendrá dos amigos que todos los amantes de coleccionar plástico querrán. En otro tramo para rellenar la conferencia y con mucho reciclaje se mostró Just Dance 2022, que desgraciadamente no saldrá para Wii. Cruise and Blast de la clásica saga de carreras Dragon Ball Z Kakarot con nuevo contenido y llegará el 24 de septiembre. Luego otro tráiler de Mario Golf Super Rush, por si te perdiste los 8 mil anteriores. Y de nuevo Monster Hunter Story 2 Wings of Ruin, la estrella de la conferencia magistral que presentó Capcom ayer y que se usará hasta la posteridad para dormir a los que tengan problemas de insomnio. Por si lo tuyo es hacer cosas random como ponerle pasta de dientes al cepillo, esquivar popó de pájaro o espantar moscas de un pastel, te alegrarás a ver que un nuevo Mario World llamado Get It Together saldrá el 10 de septiembre. Y como su nombre lo dice podrás jugarlo con un amigo igual de raro que tú. Luego tuvimos el segmento para los amantes de lo japonés, pues hubo un nuevo avance de Shin Megami Tensei 5 que estará disponible el 12 de noviembre. También se anunció una colección de juegos de Danganronpa, el Ace Attorney en donde sale el tierno Monokuma y todos mueren. Y también el nuevo Fatal Frame Made in Black en donde puedes jugar a ser Carlos Trejo con Fantasmas de Verdad. Saldrá este mismo año. Y más y más reciclaje con DLC para Doom Eternal, Tony Hawk's 4 Skater 1 y 2, Strange Brigade y Mario Rabbids Sparks of Hope. Poco antes del final una bonita sorpresa para los fanáticos de la estrategia fue el anuncio de Advance War 1 y 2 Reboot que llegará a nuestras manos en diciembre de este año. Y por desgracia llegó el último anuncio del evento acompañado de Eiji Aonuma, productor de Legend of Zelda y experto en trolearnos. Primero un anuncio de que habrá nuevo DLC para el exitoso Hyrule Warriors, Age of Calamity, saldrá el 18 de junio y costará 20 dólares. Luego otra avance de Skyward Sword HD, es ideal que no le pusimos atención y porque ya no solo nos quieren vender plástico y cartón, un nuevo Game & Watch de Legend of Zelda con motivo del 35 aniversario que incluirá los dos primeros juegos de la saga y Link's Awakening de Game Boy, junto con un juego clásico de Game & Watch con un Link de protagonista y, por supuesto, un reloj, pues nadie usa su celular para verla ahora en estos tiempos. Está disponible el 12 de noviembre. El evento cerró con algo que todos esperaban. No, no el Switch Pro, sino algo nuevo sobre la secuela de Breath of the Wild que sigue viéndose más oscuro que el primer juego y parece que será un juego más vertical, pues ahora el cielo de Hyrule jugará un papel muy importante. Sigue planeado para 2022, aunque sin fecha específica. No olvides golpear muy fuerte ese botón de like, además de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros videos. ¡Listo! Ahora eres experto en bananas, pelotas, Carlos Trejo, esquivar popo de pájaro y ser troleado por Aonuma. ¡Spedal Run!